Bueno, al ver estas imágenes cuesta mucho trabajo creer que ese niño ya ha sobrevivido para contarlo. En el instante en que un auto le pasó por encima, ahí lo ven, al menor, que cortaba madera en plena calle, eso fue en la China y solo recibió algunos rascuños. Vea como el vehículo sigue sin detenerse y lo atropella y luego el pequeño se levanta y sale caminando con la mano en la cintura y cojeando. Gracias por ver el video.